Entre las tantas emociones vividas por los cubanos en la cita deportiva de Santiago de Chile, no se puede minimizar el título de la representación de la mayor de las antiguas en la titulación del 8 Conti Momento para hombres. En una fuerte perfil desde el comienzo con los uruguayos y el resto de los concursantes que no querían quedarse fuera del podio. Esta embarcación dio a Cuba la tercera presa adorada en la cita continental. Entre los participantes en este evento, bien visto por los avisados del deporte como Plato Fuerte de Remo, estaban los enfoqueros Francisco Romero y Roberto Carlos Paz, quienes de vuelta a la Perla del Sur nos contaron de sus vivencias y expectativas. Fue una gran experiencia, fue mi primer panamericano y despedirnos con una medalla de oro siempre fue la meta que tuvimos. El equipo salió a ganar y así fue, salimos adelante, mantuvimos la punta y en el final lavarlo todo y salieron medallas de oro. Fue dura, fue dura la regata, incluso cuando terminamos todos los compañeros nos giramos para atrás a preguntarle al último a ver qué habíamos cogido porque no sabíamos si habíamos ganado. Bueno, fue algo histórico, la verdad, sin palabras la verdad. Y ya, mi primer panamericano y me dio mucho gusto haber obtenido una medalla de oro. La medalla estuvo bien peleada desde que arrancamos y ahí la pelea siempre fue con Uruguay. Y estuvo un poco reñida la cosa final, pero se entronó para eso. Bueno, me siento orgulloso de haber obtenido ese gran resultado, principalmente para el país, la provincia de Cienfuegos y a mí en los personales como atleta y sigan esperando lo mejor de mí. Agradecer a todas las personas que me apoyan desde afuera y a todos mis entrenadores, a mi papá, a mi mamá. Históricamente, remeros de esta provincia y otros devenidos como Cienfuegos representando al Terruño han tenido participación en tripulaciones medallistas de oro en citas panamericanas. La senda adorada en estas líneas la abrió en 1975 el bote del 4-par de remos corto en el que participaba el Cienfuegos Ramón Luperón Cusa en tierras mexicanas. Así comenzaba también para Cienfuegos una historia en la que 48 años más tarde, dos de sus más jóvenes atletas vuelven a escalar lo más alto del podio panamericano. Ahora, con la segunda presia de oro para el 8 con timonel cubano, platos fuertes de este deporte, evidencias de la continuidad en el centro sur de Cuba para una disciplina que es tradición y arraigo en esta ciudad marinera. Viene Cuba para el oro, Cuba para la medalla de oro, el bote cubano va a entrar, va a entrar, va a entrar, Cuba, medalla de oro. Deportiva, Permitivo González, Noticias Sur.